Una gran mayoría de personas termina abandonando a su perro simplemente, simplemente, por no querer aprender al animal. Algo tan bonito que es entender a tu perro de verdad. La historia de nunca acabar. Ellos no pueden decidir y tú sí. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Y como dice mi amigo, mi gran amigo Sergio el Terrible, no son clientes. Tú tienes espectadores. Y os cuento la historia de todos los días de mi vida. La gente busca tutoriales para aprender de perros. Diría que no. Busca en internet para solucionar los supuestos problemas de conducta con el perro. Ya basta, ¿no? Estoy predicando en el desierto. Tal vez se nos llena la boca. Quiero a mi perro, quiero a mi perro, quiero a mi perro. Lo amo, lo amo. Lo amo con locura. Pero si te lo quedas tú, que te he visto que tienes ahí una finca. ¿Cómo? Este año pasado ha sido el año que más perros han intentado regalarme. Desde San Bernardo's, Mastín tibetano de apenas un año. Huskies, cachorros. Hablo de perros muy pequeños. De cachorros de 8 o 9 meses. Más de 10 perros de presa entre Bull Terriers, Estafos, Pitbull Smigs, Variantes, Pichón Baltes, Dálmatas, Pastor Alemán. Un sinfín de perros me han regalado y yo les digo, ¿a dónde cree usted que está llamando? ¿No sería mejor aprender la psicología de su perro para poder tener una vida plena con él y entenderle como Dios manda para darse cuenta que la culpa del conflicto con el perro no es más que de usted. Por el mero hecho de no aprender de perros nada más entra en su vida. Que no paro de repetir, pero entra por un oído y ya veo que sale por el otro y se nos llena la boca. ¿Cuánto quiero a mi perro? Y yo no paro de repetir. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Sin embargo, esta soberbia tan infantil la están pagando los perros y se nos llena la boca quiero un perro, quiero un perro. Hace cinco días una llamada infernal con un cachorrito de apenas dos meses y medio. ya no la aguanto más Señora, ¿desde cuándo tiene el perro? Hace siete días, pero es que no para de hacer caca y pis, ya no sé qué hacer. Señora, ¿usted se ha dado cuenta, ha pensado que el perro vive muchos años, se ha dado cuenta que esto no es un muñeco ni un juguete? ¿Y de dónde sale este perro? ¿De dónde sale este perro, Señora? ¿Cómo llega a sus manos? Ah, lo he comprado Me ha costado ochocientos euros y es súper bonito ¿Cómo? Como tantas veces digo el perro se convirtió en un artículo de moda en el siglo XXI ¿Seguimos igual? ¡Qué barbaridad! Y los perros pagaron el precio de nuestra ignorancia Seguimos con el vídeo Tenemos que empezar a entender que nosotros provocamos los conflictos con el perro porque toda la corriente que hay es una auténtica patraña Es cierto que hay gente que coincide y tiene un perro con un genotipo del temperamento de nacimiento bastante tranquilo Y esta persona tiene un genotipo del temperamento bastante tranquilo seguro de sí mismo que es la base del entendimiento es la base del vínculo real y va con su perro fantásticamente bien porque su perro confía en el increíble ¡Claro que sí! Inclusive esas personas que no tienen conflictos con el perro me suelen llamar porque quieren aprender más y darse cuenta de por qué a ello le sale bien y además quieren entender tanto la correa perfecta como llevar de bien el lenguaje corporal y todo lo que el perro siente por nosotros y esos son los clientes que me encantan pero la mayoría de las llamadas que tengo son de auténtica desesperación todos los días de mi vida igual ayuda, ayuda, no puedo más ayuda, ayuda aquí estoy llámenme ustedes y luego está el tema dichoso de la televisión de que la tele deshumaniza porque me ve en un personaje ¿a qué espera usted a llamarme? ¿que si cobro muy caro? falso cobro demasiado poco para lo que te enseño tan rápido ¿que si lista de espera de no sé cuánto? ¿que si me da vergüenza? un montón de factores incomprensibles que no tienen ningún sentido y que a la vez repercuten en mi vida personal que ya he ido a un adiestrador que me han sacado el dinero que ya no puedo más todos los días la misma cantinela y los perros están sufriendo todo esto y también vosotros no, es que yo no tengo problemas con el perro aprende de perros porque es una pasión y siempre tendrás algún conflicto luego el mayor error del mundo caracterizar a tu perro veo a veces caracterizarlo en tropomórfico veo comentarios en el Instagram el otro día en los Reels que son impresionantes luego está el amor obsesivo sin sentido carencias afectivas amor me da mucho amor me da mucho amor pero ¿qué está pasando? que por supuesto que sí la pregunta es ¿no le quieres tanto? ¿a qué esperas aprender de verdad? ¿o es que te da miedo darte cuenta que no entendías realmente a tu perro y que no quiere decir que porque te haga caso ya le entiendes no hablo de esta mierda hablo de sumergirte en su mente real que es lo que tenemos que poner de moda aprender de perros porque es una pasión y dejarnos de la estupidez que si tengo problema de conducta te llamo ya basta ese es el error ese es el error ese es el error amigos estoy predicando en el desierto pero ¿qué carajo nos pasa? teníamos que estar deseando aprender y evidentemente su inteligencia real no hacerles un payaso no crearles una adicción al adiestramiento amigos aquí tengo más de 400 vídeos con una tesis preciosa seguimos con el vídeo es más bonito esto a ver vamos a casa venga y el ser humano sin sentido sin autoanálisis ético empático y moral soberbio y absurdo puede ser hombre o mujer adulto evidentemente ya que un niño jamás lo haría estos humanos que deciden tener un perro normalmente por moda que lleva al desconocimiento de dicho acto o sea tener un perro como casi de un objeto se tratase este perro es el que será abandonado a su suerte cuando tenga unos 14 meses y a veces antes este perro será su propio líder y hará lo que le venga en gana y los humanos se verán incapaces de tener el control sus cabezas empezarán a verse colapsadas por el comportamiento del perro por no poder controlarle casi en ningún momento y lo que no tiene sentido es que no tengamos sentido común a la hora de tener un perro es una barbaridad el perro nos crea esa emocionalidad esa sensación de propiedad privada esa sensación de es mi perro y yo sabré educarlo empezamos mal porque la educación es para los seres humanos y por ello están pagando el precio de nuestra ignorancia y gran culpa la tienen los adiestradores de perros educación carina modificación de conducta problemas de conducta toda esta corriente sin sentido que solamente quieren crear robots marionetas y desarrollar la inteligencia funcional al extremo como si de un muñeco vivo se tratase nuestro juguete favorito a ver si tiene un botón de encendido y apagado cuantas veces lo he dicho en mi canal después de tantísimos años después de tantos años aprendiendo la mente del perro con manadas de perros evidencia observable todos los días de mi vida con perros más primitivos perros más evolucionados una tesis mundial me di cuenta que evidentemente el humano al igual que con los niños creaba en el perro los comportamientos indeseados que no son más que otorgas al perro el poder de tener el control de la manada ni más ni menos después que sería un tema para otro vídeo son los perros de temperamento inseguro de nacimiento mi llamamiento es a la cordura mi llamamiento es al sentido común España el país a la cabeza que más perros se abandonan y ya más de la mitad son perros de raza ¿qué está pasando? ¿los perros de lata en una sociedad desquiciada? no paro de repetir en mis vídeos por favor aprendamos de perros porque tiene que ser una pasión no no lo voy a hacer yo ya cuando el perro me muerda cuando el perro ya se vaya de madre entonces te llamo para que tú hagas la magia aquí no hay ninguna magia ni ningún don aquí hay sentido común y punto o alguien en su sano juicio pongamos el ejemplo comparativo de un niño volvería loco a un niño y ya cuando tenga ocho años y vaya por ahí pegando a la gente gritando que ya lo vemos que ya lo vemos y pegando a sus padres que ya lo vemos entonces venga la magia el antes y el después y esto es lo que no paro de comentar que el programa que el programa tiene una gran culpa porque nos encanta ver el antes y el después como si fuera magia pero que magia pero que estupidez es esta a donde hemos llegado por favor ya basta también con los niños hay que entender el cerebro primitivo de los seres que no pueden discernir que no pueden razonar y vamos a comparar y a darnos cuenta que un chimpancé un orangután que es increíblemente inteligente no tiene conciencia por ejemplo de su olor corporal me refiero a que él no sabe que huele mal porque los animales huelen muy fuerte ya que es algo químico hormonal es algo natural en los animales y también nosotros son feromonas somos química mi llamamiento es el día que se ponga de moda aprender la mente de los perros de verdad nada más entrar en casa porque debería de ser una pasión ese día estos animales estarán salvados porque somos tanto zudos y después está el conflicto de mi vida quiero decir que me podéis llamar cuando queráis ya cuando tenga problemas ¿cómo? tengo que deciros esta tontería me voy a comprar una moto y ya cuando me estrelle si eso aprendo a conducir señores ¿cuánta gente me llama que no puede más con el perro que se lo va a quitar del medio porque le muerde si quieres a tu perro aprendo lo que piensa y no lo abandones ya basta ya basta no lo abandones no lo abandones no lo abandones